bueno en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un pozo que está hecho en icopor madera balsa y la parte de la base recubierta con estuco plástico inicialmente va a hacer una circunferencia de 7 centímetros de diámetro inicialmente para hacer la circunferencia y reemplazar el compás voy a sacar el radio que sería 3 punto 5 y lo voy a marcar sobre esta tira en el extremo voy a abrir un orificio pues para que entre el esfero y acá la punta para que gire y poder hacer la circunferencia listo en este trozo de cartón voy a colocar la tira y voy a girar para hacer la circunferencia listo entonces el espero acá y comenzamos a girar sobre un trozo de copor en este caso y copor de un centímetro voy a marcar la circunferencia sobre él para la parte interna entonces voy a marcar en la tira ahora voy a marcar un radio de 2 centímetros y y y y y y y en esta parte de arriba va a colocar unas piedras entonces voy a hacer otra otra circunferencia con diferente diámetro que va a ser de 8 centímetros entonces voy a trazar un radio de 4 y el interno también va a ser de 2 centímetros listo y y y y y y y y y bueno entonces ya tenemos todas nuestras circunferencias la que va a ser la base y las piedras que vamos a colocar acá listo ahora lo que voy a hacer es marcar una serie de lo que van a ser las piedras las podemos hacer de diferentes tamaños para no que regulares listo es crear algo irregularidad bueno el paso siguiente es cortar para después darle forma con con el bisturí un Bueno, ahora vamos a pegar los trozos para formar lo que es la base. Bueno, voy a utilizar silicona líquida y le aplico a las dos partes que voy a pegar, listo, que voy a unir. ¡Suscríbete al canal! Voy a colocar una estructura con madera balsa en esta parte de las uniones. Para que quede el palito pegado contra la base, entonces le voy a quitar un pedazo para que encaje ahí, listo. Entonces ahí va a encajar, listo. Y lo mismo voy a hacer en este lado. Ahora voy a hacer una preparación de estuco plástico con arena para cubrir toda la parte del pozo y las piedras, listo. Entonces solo es cubrir con la espátula. Ustedes pueden aplicar las capas que ustedes deseen. Yo voy a aplicar dos. En esta parte de acá, donde va el palito, le hice como una cajita para que cuando aplique yeso en esta parte, me case perfectamente el palo de la estructura. Y ahora voy a proceder a aplicar con las piedras, listo. Pueden aplicarlo con espátula o pueden aplicarlo con pincel, listo. La mezcla no va a estar ni muy líquida ni muy espesa. Bueno, si queda muy espesa, va a ser difícil que se sostenga sobre el copor. Y si es muy líquida, pues van a tener que aplicar más capas, pues porque no va a cubrir lo suficiente. Ahora voy a cortar de acuerdo a las medidas que dejé en el dibujo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y los voy pegando. Bueno, ahora voy a probar que el fondo. Hecho en madera balsa, lo voy a meter así. Ahí veo que no encajo, entonces lo voy a lijar. Estos orificios. Estos que hice en el balde. Simplemente abrí los orificios. ¿Listo? ¿Listo? Voy a doblar. Y lo 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 voy a doblar.